Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en este año 2019 en el que Nicaragua ha vivido momentos de profundo dolor, pero también de esperanza en el cambio político. En primer lugar por la fortaleza de la resistencia cívica, que nunca ha sido doblegada, ni por la represión, la cárcel, la tortura y el estado de sitio policial, que está siendo derrotado por esa resistencia que sigue siendo cívica y pacífica. Esa resistencia que surgió de forma espontánea y autoconvocada el 18 de abril de 2018, en las puertas de 2020, ha logrado organizarse y sentar la base de una unidad nacional. Unidad que apunta a desembocar en una gran coalición democrática que se prepara para desalojar al régimen Ortega Murillo del Poder e iniciar una transición que le permita gobernar en democracia y desmantelar a la dictadura. Ese es el mayor anhelo compartido entre todos los nicaragüenses que se encuentran en la patria y decenas de miles que tuvieron que salir al exilio en los últimos 20 meses, como resultado de la represión, la persecución y la llamada Operación Limpieza y la crisis económica. Un exilio numeroso para un país de solo 6 millones de habitantes que, a pesar de la emergencia humanitaria en que se encuentran, continúan organizándose en el exterior y realizan una extraordinaria labor de solidaridad con la resistencia nacional. Por ello, el Consejo Editorial de Confidencial ha seleccionado como el personaje del año 2019 a estos más de 100.000 nicaragüenses que representan el nuevo exilio, que está radicado principalmente en Costa Rica, donde hay más de 80.000 solicitantes de refugio, pero también en Panamá y España, donde hay varios miles, en Estados Unidos, en México, Canadá y otros países. Los exiliados están demandando su regularización migratoria para poder trabajar, así como programas de asistencia de emergencia en los países en que radican. Pero a diferencia de otras olas migratorias que se vieron forzadas a salir por la falta de oportunidades económicas en el país, la mayoría de los nuevos exiliados no tienen planes de permanecer en otros países, sino que se proponen regresar a su patria cuando el cambio político les garantice su seguridad personal y la de sus familias. Por ello, los exiliados demandan, en primer lugar, el desarme y el desmantelamiento de los paramilitares y el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos. Ellos exigen el fin de la dictadura para regresar a Nicaragua, mientras que casi un millón de nicaragüenses que residen en el exterior desde hace más de 40 años y que representan una fuerza económica fundamental para la sobrevivencia de miles de familias en el país con el envío de remesas familiares, están demandando una profunda reforma electoral y garantías para poder ejercer su derecho constitucional a votar desde el exterior para decidir el rumbo futuro del país cuando haya elecciones libres. Veamos ahora este reportaje sobre los nuevos exiliados nicaragüenses en Costa Rica que llegaron a ese país después de la rebelión de abril el año pasado. Nuestra colega Cindy Regidor nos cuenta su historia y nos presenta al personaje del año 2019. Es tiempo de fiestas en Costa Rica. Estos jóvenes se organizan para celebrar la Purísima, la Navidad y fin de año. Son nicaragüenses exiliados que hacen cuentas para lograr el milagro de la multiplicación de panes y peces, para dar obsequios y comidas típicas a otros nicaragüenses que también se encuentran exiliados en este país desde hace más de un año. Bueno, estuve involucrado en las protestas durante cinco meses y me fui de Nicaragua el 19 de septiembre. ¿Por qué? Porque temía, primero por mi seguridad y segundo también por mi familia. Digamos que me ficharon los de UNED y después de ahí me sacaron de la universidad, me borraron todo, entonces ya no podía hacer nada. ¿Te expulsaron? Sí, me impulsaron. Estaban haciendo redadas y llegaron dos camionetas con paramilitares, pero ya nosotros nos habían avisado y tuvimos que irnos con una maleta y el 25 salimos hacia Costa Rica. ¿Salió un grupo? Salió mi mamá, mi hermanito y yo. Me unían en las protestas que comenzaron en Rivas. Toda mi familia era sandinista, es, bueno, sandinista. Y mi tío me denunció, entonces por eso tuve que salir. En mi casa me atrincheré el propio 19 de abril en la Universidad Nacional Agraria. Me involucré demasiado en la protesta, también estudié algunos días en los polis. Y me vi de cierta manera muy involucrada y por eso tuve que salir de acá, porque tenía amenazas, tenía asedios en frente de la casa, por parte de los vecinos, por ciertas personas afines al gobierno. Entre los exiliados también hay líderes de movimientos sociales y campesinos, ciudadanos que apoyaron las protestas con comida, medicinas y casas de seguridad, defensores de derechos humanos, médicos y periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno. La migración forzada tuvo su mayor pico en julio de 2018, cuando la policía y paramilitares ejecutaron la sangrienta operación limpieza para eliminar las barricadas que levantó la población en protesta contra el régimen Ortega Murillo. Las peticiones de refugio hoy ascienden a 80.000. Esta población recién llegada se suma a los más de 300.000 nicaragüenses que viven en Costa Rica, los cuales han llegado a lo largo de varias décadas por razones principalmente económicas. La migración regular ha sido un poco más femenina por razones económicas, esta es un poco más masculina y son muy jóvenes. O sea, las personas entre los 24 años y los 39 años es el grupo mayoritario. Sin embargo, los grupos de edad entre los 17 y los 24 años es significativa, digamos, la presencia. Entonces son estudiantes universitarios con un alto grado de escolaridad, a diferencia del otro grupo que tenía un menor grado de escolaridad. Estos son profesionales con estudios universitarios que no pudieron ser concluidos precisamente por la represión. A más de un año de su llegada a Costa Rica, la falta de un estatus migratorio definido que les provea de documentos de identidad válidos sigue siendo el principal problema para los exiliados. Hay quienes incluso no saben cómo hacer la petición formal ante las autoridades. Hay mucha gente que no lo ha hecho, que tiene miedo y que no sabe cómo. Sobre todo provenientes del sector del campesino, que están también metidos en zonas rurales, montañosas de acá, que no han presentado solicitudes, el permiso laboral que tampoco lo tienen, porque sin documento usted aquí no hace absolutamente nada, ¿verdad? De estadía legal en el país, acceso a ingresos económicos, eso es fundamental para la dignidad, ¿verdad? Bueno, me vine con mi mamá. Cuando venimos sí solicitamos el refugio un mes después, porque realmente no sabíamos el proceso. Y después nos fuimos indagando poco a poco y estamos en solicitante de refugio ahorita. La cita no nos tocó muy largo porque me tocó ir a dormir a migración para poder obtener la cita rápido. Y sí, un año completamente nos dilatamos para que nos pudieran atender con lo que era la cita de elegibilidad. En la Dirección de Migración y Extranjería se intenta resolver con prontitud, pero las solicitudes son muchas y se siguen acumulando. El flujo se mantiene igual, 2.100, 2.200 personas por mes que nos hacen la solicitud. Hasta ahora son menos de 400 las peticiones aprobadas y la autoridad migratoria estima que resolvería todas las solicitudes en el plazo de un año. Son 383 aprobaciones y 2.104 denegatorias. Es aproximadamente el dato que llevamos a la fecha. Hemos tratado de aumentar la cantidad de aprobaciones que hemos estado haciendo. Entonces, usando una nueva estrategia, acomodando a las personas por perfil, las solicitudes por perfiles, para poder agilizar la resolución de aprobación. La situación socioeconómica en que se encuentran la mayoría de los exiliados es crítica. Hay extrema pobreza, hay precariedad, hay un deterioro importante en la salud. Hay mujeres que han desarrollado cáncer, hay personas que están muy mal desde el punto de vista de la salud mental y la salud emocional. Muchos se las ingenian, venden comida o accesorios. Otros reciben apoyo de su familia en Nicaragua. Nosotros vendemos nacatamares los fines de semana y eso nos ha ayudado mucho. Mi mamá cuida a dos niños, entonces de esa forma también son ingresos que nosotros utilizamos para poder pagar el alquiler o la alimentación. Sobre todo tengo el apoyo de mi familia, por un lado, también el emprendimiento y aprovechar diferentes tipos de espacios que nos ofrecen ayuda en todos los sentidos. Unas 12 organizaciones no gubernamentales tienen programas de asistencia para los refugiados nicaragüenses. Esos programas son financiados por entidades internacionales como ACNUR. Los nicaragüenses migrantes de vieja data y mejor establecidos en el extranjero han proveído una importante contribución. Sin embargo, el tiempo pasa y la ayuda se agota. Desde las organizaciones ya no logramos conseguir recursos. ¿Cómo justificas? Año y medio después que todavía las personas requieren asistencia humanitaria. A medida que pasa más tiempo, la situación se pone cada vez más difícil. Mucha gente está regresando y ya vemos cuántos han sido revueltos a encarcelar por el régimen. ¿Qué hago yo con darle tres meses de alimentación a una persona si en el cuarto mes tampoco lo va a tener? Y para la dignidad de las personas vos requerís invertir en estrategias que le den empleabilidad a la gente, que le den ingresos económicos a través de distintas formas. Es una situación muy difícil, muy compleja, dramática, que requiere del concurso de la comunidad internacional que actúe con mayor firmeza y que también le proporciona a Costa Rica los recursos que requiere, no para la asistencia humanitaria, sino también para generar mecanismos que le den sostenibilidad. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, lanzó un SOS a la comunidad internacional durante el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, Suiza. Alvarado anunció que los solicitantes de refugio contarán con un seguro médico por un año, pero considera que esto no será suficiente y proyecta que el número de exiliados nicaragüenses crecerá en 2020. A pesar de la distancia, los exiliados siguen estrechamente conectados con la crisis de Nicaragua. Su nivel de compromiso se sostiene, es verdad, invariable y desde esta realidad que tienen, desde esta condición de precariedad, desde ahí, digamos, agarran fuerza para enfrentarlo, ¿verdad? Y como ellos dicen, es una resistencia. No están pasivos, hundidos, pidiendo que se les apoye, ¿verdad? Están luchando por su dignidad, ¿verdad? Y fortaleciéndose a través de grupos de apoyo, círculos de palabras, distintas formas, ¿verdad? Como tienen para sostenerse, ¿verdad? Y ya también mantener los vínculos con sus familias y con sus organizaciones, ¿verdad? El exilio representa resistencia y esto se traduce en una constante actividad política y humanitaria. Somos un grupo diverso de diferentes sectores, diferentes organizaciones, de diferentes edades y estamos capacitándonos primero nosotros, también ayudando en lo poco que se puede. Repartimos comida en el parque, ahorita tenemos una actividad con niños, que es el 23 de diciembre. Aproximadamente 250 niños vamos a estar celebrando, aunque sea una fiestecita navideña. Si tenemos un poco más de posibilidades, ¿por qué no compartirlas con ellos? Los exiliados en Costa Rica esperan con ansias que llegue el momento del retorno a su país, pero para que ello ocurra demandan un cambio político. El deseo está de regresar, pero la seguridad para nosotros en este momento creo que no hay, no tenemos seguridad, no tenemos garantía y regresar a Nicaragua es una decisión muy difícil y personal porque el hecho de que mucha gente esté regresando no quiere decir que en Nicaragua ya todo está normal. Para mí lo primordial es salir de la dictadura y sobre todo ir cambiando mentalidades que tenemos, cambiar de una mentalidad bélica a una mentalidad de una cultura de paz. Gracias por ver este video, los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.